Me perdí La magia de darte un beso Compartir el universo El que diseñé para ti Y el que me inventó Me perdí La danza de tu cintura Tu pedazo de ternura La inocencia Me perdí La sinfonía de tu sonrisa ¿Quién me lleva suspirando Quedando brinco el corazón Encantilándome el sueño Te encontré Dibujándome la frente Un futuro y un presente El silbido que lleva En el subconsciente Me perdí Entre palabras que llevo Entra el viento ¿Quién quita que desvele Mi guitarra y mi canción Tus melodías de invierno? Me perdí Me perdí La sinfonía de tu sonrisa ¿Quién me lleva suspirando Y dando brinco el corazón Encantilándome el sueño Me perdí Me perdí La magia de darte un beso Compartir el universo Ese que diseñé para ti Y el que me inventó Me perdí La danza de tu cintura Tu pedazo de ternura La inocencia que guarda Tu piel desnuda 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 Gracias.